Daniel Godoy, bueno, ya estamos a vísperas nada más del inicio de la Expo Itapúa nuevamente después de 7 años. Te toca nuevamente trabajar en la Expo Itapúa. Gracias a Dios, sí, estamos de vuelta acá trabajando, Iris, y como verás, el nivel de trabajo es sumamente febril y están todas las empresas preparándose para poder presentar lo mejor que tiene Encarnación y lo mejor que puede entregar Itapúa también a todo el país y, por supuesto, al exterior porque van a venir muchos visitantes extranjeros también. Buena expectativa. ¿Cuántas empresas, cuántos comercios ya se adhieren a esta gran fiesta de la Expo? Tomando en cuenta que, como dijiste, hace 7 años que no se realiza una Expo, nosotros creemos que vamos a pasar el número de 100 y dentro de eso son empresas nacionales, empresas regionales, departamentales y empresas locales. Ahí tenemos que tomar las empresas industriales de gran porte y hasta las empresas PYME y micro PYME, como me suele llamar, que son las empresas familiares también que están presentes acá. En cuanto a la infraestructura, los organizadores ya cada uno con el personal trabajando intensamente. Sí, la Gobernación de Itapúa, la Municipalidad de Encarnación, la Centro de Paraguay y la Cámara de Comercio, que son los co-organizadores de este evento, arduamente están trabajando todo para poder hacer que este predio y, como ustedes ya habrán visto, está totalmente preparado para recibir a todos los visitantes. En el barco de los festejos del aniversario de la Ciudad de Encarnación, el viernes, ¿qué va a disfrutar la gente? Aparte de tener acceso gratuito, ¿es así? Sí, así es. Están varios conjuntos locales, conjuntos regionales. Va a estar el Grupo La Misión, la Orquesta de la Municipalidad de Encarnación, el ballet de danzas, va a estar también el Grupo Sabucay y la orquesta reconocida a nivel nacional e internacional, que son los orquedas, para cerrar el evento. Y también un festejo tradicional con juegos de artificios, juegos de artificios también que vamos a tener. Algo que interesa muchísimo a la institución educativa, a los estudiantes, ¿cómo van a tener acceso? Los estudiantes tienen acceso gratuito, sin ningún tipo de inconveniente, sean de la Ciudad de Encarnación o de todo el departamento, siempre y cuando vengan con un uniforme y, por supuesto, sería importante que venga alguna persona responsable de ellos cuando están haciendo la visita. ¿Y el costo de las entradas para el público en general después del viernes? Todos los días costarán solamente 10.000 guaraníes. En ningún caso, ningún día tendrá un costo adicional. Agradecemos tu tiempo, Daniel Godoya. Muchísimas gracias, Iría.